Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Camelladores! ¡Jóvenes emprendedores! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos al programa de los Jóvenes Emprendedores en Colombia. Hoy me encuentro en el Parkway, en la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. Aquí encontramos unos senderos muy bonitos, por los cuales uno puede caminar, sillitas, unos hurapanes muy, pero muy bonitos también. Un lugar para visitar acá en la capital de la República. Les cuento que esto, en los años 40, no era conocido como Parkway, sino como el sector de la Avenida General Santander, pero después llegaron unos inmigrantes y bautizaron el sitio como lo conocemos hoy en día. Aquí comienzan Los Camelladores. Bueno, y desde el Parkway, un lugar donde hay muchísimo camello, pues hay bancos, restaurantes, en fin, muchísimo comercio. Les cuento que la nota que viene a continuación es bien, pero bien particular. En el programa siempre tenemos notas divertidas, originales, pero es que el tema que vamos a ver realmente me sorprendió. Vamos a conocer a una camelladora catadora de papitas fritas, ¿ah? Simpática la cosa. Pues allá le pagan por comer papitas todo el día. Veamos cómo es su camello. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia comiendo este paquete de papas aquí! ¡Delicioso! ¿Y qué tal que a uno le pagaran por hacer eso? ¿Qué tal que a uno le pagaran por comer papas todo el día? Bueno, camelladores, mi nombre es Paola Sarmiento y ese es mi trabajo, mi camello. Yo tengo el trabajo que todo el mundo conoce como catador de papitas fritas, el trabajo que todo el mundo quiere. Yo trabajo acá hace cinco años ya y pues entré acá por una convocatoria que hicieron, una solicitud, precisamente para el área ascensorial. Bueno, el tema ascensorial tiene mucho que ver con todo lo de alimentos. Es todo lo que tiene, lo que involucra nuestros sentidos. Olores, sabores, colores, las texturas. Todo eso involucra la parte sensorial. Cuando vamos a realizar pruebas sensoriales es importante que si es un sabor fuerte debemos esperar un tiempo prudente, preferiblemente de una hora. ¿Por qué? Porque ese producto nos invade nuestra boca, nos invade nuestras papilas sustativas, entonces nos afecta en nuestra ablación sensorial. Yo intervengo desde un inicio en la parte de freído, donde ya sale nuestro producto y tenemos que empezar a probar lo que es la crocancia, el grosor de la papa, entonces allí empieza nuestra participación ascensorial. Nosotros acá, para hacer nuestro trabajo de sensorial, lo que hacemos es simplemente colocamos unos paneles en donde una persona va y evalúa un patrón que cumple con el diseño del producto y compara el producto que está saliendo de línea. Es decir, que me la paso comiendo papitas todo el día. ¡Qué delicioso! Mis amigos y mi familia, cuando yo les cuento que trabajo pues comiendo papa todo el día, ¿qué me dicen? Que envidia. Y sí, la verdad sí. Nadie compara este trabajo con nada. No me imagino trabajando en otro lugar, es muy rico. Cuando consumimos papitas, cuando trabajamos como catadores, se pierde un poquito esa parte de consumidor porque ya nos volvemos evaluadores. Cuando salimos a comer el producto en la calle, no es el producto, ya nos volvemos muy críticos. El motor de mi vida son mis dos nenas. Tengo una niña gemela de nueve añitos, que por cierto les encantan las papas y han venido acá a la empresa a comer papas. Me gusta mi trabajo porque es un producto que vamos a entregar a un consumidor y sabemos que cuando ellos lo consuman le vamos a robar una sonrisa. Eso me motiva. La experiencia más linda, aprender todos los días. Todos los días nos enseñan algo de alimentos, no solo de papas, sino de alimentos en general, para que lo podamos aplicar en nuestro trabajo. Pao es una persona muy especial para mí, ella es una persona muy activa, a ella le encanta ir a la planta, estar mirando todo el proceso, ella es muy responsable, ella es muy puntual. Mi sueño son muchísimo, crecer, avanzar, aprender muchísimo, seguir aprovechando las oportunidades en este trabajo y en todo lo que se me pueda presentar. Gracias al trabajo que Paola viene desempeñando, hemos logrado mejorar los productos de la compañía. Hemos estado desarrollando en los últimos cinco años cerca de 15 productos y gracias al trabajo que ella viene haciendo, nos permite ajustar los sabores, ajustar la calidad del producto. Bueno, mis amigos, queremos activar las redes sociales, así que escríbanos que estamos muy pendientes de ustedes. En nuestra página www.canal13.co, también tenemos nuestra cuenta en Twitter, arroba Canal 13, tal como aparece en pantalla, o Facebook, Canal 13 Colombia. Hay muchas maneras de comunicarse con nosotros y estaremos muy atentos de sus sugerencias, comentarios y por supuesto, queremos tener unos camelladores muy pero muy especiales en cada emisión. No se despeguen de la señal de Canal 13. Ya volvemos y en segundos conoceremos a un camellador que trabaja con la tela del futuro. Seguimos con el programa. Bueno, el camellador que vamos a ver a continuación es una persona muy creativa, una persona muy pila y que además quiere muchísimo el medio ambiente. ¿Por qué? Pues su camello es diseñar y fabricar ropa desechable. ¿La tela del futuro? Bueno, podría ser. ¿Por qué? Porque pues digamos que estas prendas no se lavan, entonces se ahorra agua y simplemente se utilizan y se botan. Lo bueno es que el material es biodegradable, entonces con estos mismos elementos se pueden realizar otras prendas o otro tipo de artículos. Entonces, pues por eso es bien pero bien interesante. Conozcamos a continuación a este camellador aquí en nuestro programa. Hola, mi nombre es Héctor Torres y les voy a presentar a continuación mi camello. La empresa surgió a raíz de las telas del futuro, pensando en qué? En el medio ambiente. La tela del futuro es una tela reciclable, renovable, reutilizable. Es una tela que no le hace mal al medio ambiente. Las prendas de vestir están fabricadas de los siguientes gramajes. 17 gramos, 20 gramos, 50 gramos, 60 gramos. Las materias primas que nosotros manejamos, aparte del SMS de 35 gramos, la tela de colores, también la prenda lleva cremallera, lleva 8001, telas, sesgos, cauchos, embones, para conformar la terminación de la prenda. Estas prendas las compra muchísimas personas que no pueden lavar o que no tienen tiempo. Son estas más que todo. Son prendas que son desechables y pues hay otros públicos objetivos que vienen de afuera del país. Estas prendas de vestir son fabricadas por madres cabezas de hogar. Madres que no se pueden desplazar o madres que no tienen un empleo. Esas son las personas que me fabrican estos materiales. Trabajar con una tela de estas, o trabajar con otra tela diferente, pues se utilizan las mismas máquinas, se hace el mismo trabajo. La única diferencia es que esta es degradable, cuida el medio ambiente. Es muy chévere porque es bonito ver a la gente que de un día para otro se viste con esas prendas, se ven súper bien, es muy fácil, muy cómoda para estar vestidos así y saber que de un día para otro va a estar en la basura. Igual va a cuidar el medio ambiente, se va a desechar rápidamente. En algún momento todo el mundo va a estar vestido con esta prenda, con este material, porque es la tela del futuro. El corte de la tela oscila entre un día. La fabricación siempre se le da a los clientes tres días hábiles para entrega, doblado, terminado, confeccionado. Las madres cabezas de hogar doblan este producto ya después de fabricado, pero realmente el control de calidad se hace acá, en la empresa. Esta industria ha incursionado en los países de afuera, nuestros países vecinos, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, Perú. Hay algunos de Estados Unidos que me compran el producto ya terminado. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado un terminado muy conciso, ploteado, que ya sea una prenda de vestir realmente, que sirva para el uso diario y que también sea desechable. Mi sueño es ser uno de los mejores empresarios a nivel nacional e internacional y pues ayudar a la gente que lo necesite realmente. Amo mi cabello porque trabajo con Madres Cabezas de Hogar, con proyectos de responsabilidad social. Pues esto me lo enseñó mi academia y esto ha sido más remunerado debido al tiempo que le invierto a mi empresa como tal. Mi impulso de todos los días a trabajar en mi empresa es mis clientes, mi familia, tener una mejor estabilidad económica y pues hacia el futuro. A continuación vamos a ver una nota bien simpática, muy chévere, que es acerca de una persona, una chica, que se dedica al doblaje de voz. Un trabajo bien, pero bien interesante. En este momento recuerdo voces clásicas del cine, por ejemplo, la de Will Smith, que siempre escuchamos y uno ya lo identifica. También en Colombia hay personas dedicadas a este tema. Les cuento que el doblaje en sí nació por un error técnico. Inicialmente, en las primeras grabaciones, el sonido ambiente y el sonido externo no permitía escuchar muy bien a los actores. Entonces tocaba hacer una reposición de diálogo. Así se le llamaba, volver a grabar. Desde ahí surge el tema del doblaje. En México se estrenó la primera película doblada al español. Fue Broadway. Y pues bueno, un dato bien interesante aquí en Camelladores. Pero vámonos de una vez con la crónica de esta joven que se dedica al doblaje de voz. Hola, mi nombre es Michelle Guti y les voy a mostrar mi camello. Acompáñenme. Hago doblaje de voz. Soy la voz detrás del personaje. Muchos de los actores y actrices famosas que están ahorita en Hollywood y también detrás de algunos muñequitos de televisión. Bueno amigos, ya llegamos a mi camello y les voy a mostrar una de las empresas más grandes del país en doblaje y todo lo que trabajamos con esta gran familia. Acompáñenme. Tenía 12 años. El doblaje existe en México, existe en Argentina y también aquí en Colombia. Pero si ustedes van a buscar una forma distinta de hacerme daño, yo voy a encontrar la manera de hacer que ustedes paguen por todo eso. Yo vivía en El Salvador, en un país en Centroamérica. Cuando llegué acá, pues a uno siempre le parece curioso esas voces que se oyen y que uno sabe que son otro idioma porque de pronto uno cuadra a veces la voz por lo que habla. Mi hermana, Natalia Gutiérrez, y ella me dijo, ven, te voy a llevar a esta empresa que hacen doblaje. Y yo, ¿doblaje? ¿Si será lo que yo pienso? ¿Si será lo que...? ¿Si es doblaje? Hice la prueba, tomé un taller de casi cuatro meses y empecé a hacer como training y a hacer personajes muy pequeños. Como aquí el taxista, háguela uno, no sé qué, no sé qué. Pero en doblaje que sería el auto está a la derecha, algo así. El primer día en el que yo llegué al estudio de doblaje, primero porque uno ve al director, el ogro, ¿no? Yo tenía 16, ¿no? Y el director, ¿cómo estás? Sigue, no sé qué, yo. ¿Y ahora qué hago? El primer día que llegué y vi a un actor, dije, wow, no puede ser, se hace en Colombia, lo puedo llegar a hacer. Y yo imaginé, yo tengo madera para esto, yo tengo talento, yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Tuve la fortuna o la suerte, se puede decir, de ganarme un protagónico cuando llevaba solamente dos meses en el doblaje. Tenía 16 años y fue un poco duro para los que llevan más años. El doblaje en Colombia lleva 40 años. Lo primero es estudiarlo. No cualquiera puede ser actor de doblaje. Es diferente y es difícil, es un trabajo de aprenderlo, pero no es imposible. Lo primero para hacer es neutralizar el acento, para uno poder de ahí partir y hacer diferentes voces y manejar todo lo que tienes en tu tesitura. Es una persona muy sencilla. Ella puede ser, dentro de todos los ámbitos que ella se mueve como bailarina, presentadora, actriz, es una persona que guarda siempre su humildad, su sencillez. En el caso del voiceover necesitamos simplemente que la voz quede totalmente textualizada con lo que se está hablando, es decir, no necesito dar la intención, solamente que se oiga y se traduzca. Cuando siento el dolor, lo siento en la muñeca derecha. Algunas veces lo siento en la parte posterior de la cabeza. De estar uno más concentrado, de estar como pendiente de que se oiga bien y que por lo menos la voz sea muy parecida. Después de muchas horas de estarlo trabajando en un equipo de tres, como es el director, el técnico y el actor, pues así es como queda el trabajo final. ¿Dónde está mi fuente de helado? Quería una fuente de helado. Tráiganme una fuente de helado. Esta no parezco ser yo. ¡No! Esta no era lo que yo quería. Me considero una camelladora primero porque me apasiona lo que hago. Afortunadamente, trabajo en lo que me gusta y me pagan por hacerlo. Bien o mal, pero me pagan por hacerlo, entonces es algo que me encanta. ¿Sabes por qué amo mi trabajo? Porque el doblaje es algo que muy poca gente conoce. Bueno, malo, pequeño, lo que sea, el motor de mi vida es Dios. Sin él no tendría doblaje, no tendría música, no tendría presentación. Gracias a Dios trabajo en el arte. Quisiera doblar a Sandra Bullock. Quisiera doblar a Charlie Cerón. Me sueño haciendo thriller, o sea, haciendo esas cosas de terror que ya las he hecho. Me soñaría de pronto verme, ir al cine y ver una película y que esté mi doblaje ahí. Sinceramente, ella llegó con seguridad, con mucha seguridad. Pero lo importante de ella es que parece una esponja. Absorbe, escucha. Bueno amigos, ya conocieron mi trabajo, mi camello. Y es algo que ustedes también lo pueden lograr si lo quieren hacer. No esperen que se les pase el tiempo. Desde ya podemos ser camelladores jóvenes. Un besito. Quédense con nosotros. Ya volvemos con un auténtico camellador de la pintura. A continuación en camelladores vamos a ver una nota bien bonita, una crónica muy emotiva. Y que demuestra que definitivamente cuando se quiere, se puede. Es un pintor muy talentoso, con muchos sueños. Posee una discapacidad, pero esto no ha sido impedimento para desarrollarse profesionalmente y para soñar. Además hay muchos ejemplos de personas exitosas que a pesar de tener una discapacidad o un problema, pues han salido adelante. El caso por ejemplo de Beethoven, compositor alemán, genio, a los 26 años ya tenía problemas de sordera y sin embargo llegó a lo más alto. Por eso queremos destacar a este joven camellador aquí en nuestro programa. Hola camelladores, mi nombre es Román Luna Rojas y este es mi camello. Yo me dedico a la pintura y llevo 10 años trabajando en las artes plásticas. Mi artista favorito que ha sido mi fuente de inspiración ha sido Jackson Polo, norteamericano. Me ha gustado mucho por la forma como él trabaja, la acción de pintura. Las técnicas que siempre he venido desarrollando en mi trabajo ha sido la técnica al óleo. Esta técnica pues es, yo diría un poco compleja de cierta forma porque tiene un proceso muy arduo de secado. Demora mucho pero me permite más fragilidad en mi trabajo, me permite que pueda corregir algunas cosas que de pronto no me gusta dentro de lo que se está desarrollando. Mis colores favoritos siempre han sido el azul, esto me gusta mucho por las profundidades que uno observa en el cielo. También los colores naranjas por los atardeceres que me encantan mucho. Gracias a la pasión que tenía por la pintura comencé mis primeros cursos con mi profesora Carmenza Ruiz en la ciudad de Cúcuta. Luego quería profundizar, aprender las técnicas nuevas, conocer otros elementos que nos ofrecen las artes plásticas. Una de las materias favoritas mías siempre fue el dibujo y la pintura. Siempre como que me apasionaba el color, ver todas aquellas manchas, llegar, observar todas aquellas manchas de color que se pueden plasmar en un lienzo. Vean, Román es un niño del campo, es un campesino realmente y es de una vereda que se llama Durania, que hay al lado de Cúcuta, entre Cúcuta y Pamplona en el norte de Santander. Es un pueblito pintoresco muy bonito. Mi gran ideal en este momento sería llevar la obra a un museo de arte o exponerlo internacionalmente, poder demostrar que sí se puede, que hay talento dentro de la asociación de pintores con la boca y el pie, poder demostrar a todas aquellas personas que a pesar de ciertas discapacidades se pueden hacer cosas muy importantes como es la pintura y que a través de ella se puede transformar un ser humano. Román es una persona, por ejemplo, que como ahora, estamos en un medio de comunicación como ustedes, el Canal 13, y él viene y explica, podemos ir a colegios, él lo hace con nosotros, vamos a colegios, explicamos cuál es la labor que hacemos, etc. Esta incapacidad de darles clases en artes plásticas a otras personas en discapacidad, él se graduó con personas que no son discapacitadas, o sea, no es que se haya graduado con otros discapacitados, absolutamente. Él se graduó en un curso normal donde todas las personas pintaban con la mano. En este instante sí podemos observar algunos de mis trabajos que he pintado en el piso, que es mi trabajo artístico, es lo más reciente que estoy haciendo, y lo que más me gusta porque es donde puedo mostrar mis estados de ánimo, donde puedo jugar con todas aquellas transformaciones que la naturaleza me ofrece, los cambios de clima, los colores que se ven en ella, la atmósfera, las profundidades, de estar de un lugar a otro trasladándome dentro de la obra, manejar el pincel. Entonces me parece que eso para mí ha sido como ya un logro más, porque es ahí donde da juego con la acción, con las partes del cuerpo, con los pies. Entonces, como que digo yo, aquí estoy más en contacto con lo que me gusta, que es la pintura, me siento más libre, me siento, no sé, más a gusto en este trabajo. Y él se graduó con honores allí con su boca y tomando sus pinceles con la boca. Entonces, claro, pues no lo ven como un fenómeno porque no lo es. Bueno, un fenómeno sí porque es un artista, no un tremendo, pero lo ven es como alguien que dice, bueno, ¿y este señor cómo hace para hacer todo eso? Y casi que nos gana a nosotros, nosotros pintando con la mano y él con la boca, ¿no? Esa es la, dijéramos que eso es como lo que tiene la Academia de Artes Guerrero para demostrar también un poco que ellos también pueden ayudar en eso. Pero básicamente es por el apoyo y todo lo que ha hecho la asociación con ellos, ¿no? Bueno, camelladores, este es mi trabajo. Espero que lo hayan disfrutado. Seguiré desarrollando esto porque es mi pasión. Gracias, chao. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Escríbanos, estaremos muy pendientes de ustedes. Activemos las redes sociales aquí en camelladores. Vamos a recordar las notas que tuvimos el día de hoy. Arrancamos con una catadora de papitas fritas. Una nota muy, pero muy chévere. Después vimos a un joven que diseña y fabrica ropa desechable, la tela del futuro. También apreciamos a una joven que trabaja en doblaje de voz y finalizamos con un pintor realmente especial. No se les olvide seguir con Canal 13. Y por supuesto, pendientes de camelladores. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión.